Lo que me jodido ninguno sabe, te la canto con meses también en los calles Mejor calle es lo que viste en los calles, catarro lo que tengo en tus jarabes Cinco y tres, no hay aguaje, me rebelo y te borro el millaje Solito no tienen el mismo coraje, la música es vida y quitarte la vida Pero a puñalazo y guía me suicida, huele bicho no jodas con mi vida Siempre es diferente lo que es mentira, si fuma hierba con las manos arriba Lo mío es música y pendiente a nadie, Dios me guarda lo que el diablo dañe Espero que el ojo a ti no te engañe y a las cosas bien pa' que no te regañen Las cosas a mi manera, oh no Las cosas a mi manera y to' cambiaron Las cosas a mi manera, oh no Cómo cambiaron el higüeputa soy yo Las cosas a mi manera, oh no Las cosas a mi manera y to' cambiaron Las cosas a mi manera, oh no Cómo cambiaron el higüeputa soy yo